El gremio periodístico en Chiapas siente una profunda pena. Estamos de luto. Este miércoles 4 de octubre de 2023, nos dejó nuestro compañero y amigo Alejandro Estrada Gutiérrez, fotoperiodista y referente de La Nota Roja. Reportero apasionado por su trabajo y siempre activo, durante casi tres décadas retrató el acontecer diario de su estado e informó a la sociedad en medios de comunicación, impresos y digitales. En 1994 empezó su carrera como ayudante de fotomecánica en esta casa editorial. A partir de ahí nació en él el amor por la cámara, por la labor informativa como reportero de La Nota Roja, actividad que desempeñó con pasión y a toda hora como periodista independiente y en diarios como El Es, El Heraldo y en los últimos años en Diario de Chiapas. Diario Media Group tuvo el privilegio de tener a uno de los grandes en este género, de contar con sus notas para el diario impreso, sus transmisiones en vivo y sus reportes para los noticieros. Alejandro Estrada era un periodista completo, un profesional. ¿Cuántas anécdotas que contar? Trabajar con Alejandro sin duda era una gran aventura que dejó en muchos de sus compañeros de a pie enseñanzas y conocimientos, siempre con su cámara en mano, siempre listo para ir al lugar de la noticia. Fue testigo de innumerables tragedias, pero eso no le endureció el corazón. Recordamos a Alejandro, a Alex Estrada, como un hombre solidario, buen amigo, empático, siempre dispuesto a ayudar. Un hermano que siempre te saludaba con gusto y te brindaba un abrazo. Alejandro Estrada, el compañero que nunca se negó a compartir sus conocimientos con los más jóvenes, el esposo y padre amoroso, que tenía tan clara la conciencia sobre la muerte, que disfrutaba al máximo la vida junto a los suyos, hoy nos deja un gran vacío. Maestro y amigo, camarada, hasta pronto. Descansa en paz. Gracias. Gracias.